Hola, hola, Daniel y Daniela están de vuelta en modo aventura, porque hace rato no íbamos a hacer algo diferente. Habíamos grabado cositas de cómo venir a Malta y esas cosillas, pero es que no habíamos salido. Sí, hace rato no salíamos. Y ya los videos informativos creemos que hasta el momento ya vamos como bastante... Hay bastante material para el guía. Entonces, por ejemplo, hoy nos dimos cuenta, bueno, realmente nos dimos cuenta ayer que acá en Malta se celebra el Festival de la Presa, que no sabemos muy bien de qué se trata, vamos a ir a averiguarlo y qué, a dónde vinimos. Pero ha sido toda una aventura llegar hasta acá, o sea, nosotros no quisimos como sacar cámaras desde el camino porque dijimos, o sea, si nos gastamos como mucho tiempo hablando bla, bla, bla y ya llegamos y entonces luego como que toca sacar parte 1 y parte 2 del video. Pero fue tremendo gracia llegar acá. Se suponía que había un transporte especial para ir hasta acá, que había unas rutas y toda la cosa, pero... Y porque estábamos caminando y para poder llegar a donde llegamos, a la misión del día. Intentamos llegar en bus, nos dejaron en una ciudad que se llama Nachar y en esa ciudad se suponía que iba a pasar un bus, el bus pasó, pero iba muy lleno y no nos trajo. Pero igual para llegar ahí fue como dos horas en bus, o sea, no, ha sido terrible llegar hasta acá. Y es que es como, es como casi en la punta de Malta, pero ha sido muy difícil llegar hasta aquí. El caso es que, bueno, pasó el bus, pasó lleno, pedimos un volt. Luego pedimos un carro. Sí, no fue, bueno, o sea, el señor se demoró como 7 minutos en llegar, llegó y luego quería como ir de afanes, súper corriendo y preciso al frente llevábamos una señora aquí manejando un carro con una calma. Más bien impaciente. Sí, sí, el tipo todo ahora frenaba y frenaba con todo y uno se iba y sigue hacia adelante. Pero bueno, vamos a empezar la caminata y ya les mostramos de qué se trata. Y esperemos que encontrar algo chévere, ¿no? Yo me vine, yo decía, es que con este bolso para recoger las fresas. Yo me vine así súper, el outfit, vamos a la playa, bueno, no playa, sino, no sé, al campo. Ay, en el camino olía fresas, deliciosísimo. O sea, ese es el momento en el que sentí el campo de Malta, porque estaban así como las montañitas. El paisaje que se ve atrás, o sea, no es como la gran montaña. A ver, damos un giro hacia allá. Ahí estamos a encontrarlos, pero esas son las montañas. Pero creo que ya llegamos ahí, dice Strawberry Festival. Pero, ay, me encantó sentir como ese olor y me teletransporté cuando teníamos el carro y salíamos en nuestros paseos y olíamos el campo. Uy, vean, encontramos ciruelas. Ay, ve, esas eran las que tú decías, ¿no? Sí. Sí, hijo. Corre, pizarra. Están súper ricas, son súper dulces. Son ricas, sí. Sí, llegamos al campo de Malta. Mi amigo aquí decía que acá no íbamos a encontrar gente, que muy pocas personas sabían de esto, porque eso es como algo muy de Malta y que igual la gente iba a estar, no sé, haciendo otras cosas en Pacheville, en Baleta. Pero, ¿verdad? A ver si estos son personas locales o turistas. Pues yo, yo he escuchado porque son turistas. O sea, todas las personas que hablan, hablan en otros idiomas. Algunos hablan inglés, pero no es inglés de aquí. Así que, sí, son turistas. Besito. ¿Qué tienes? ¿Quieres traerlo para gratis? Gracias. ¡Gracias, regracias, regracias! ¡Oh, mango en Lima! ¡Ah, sí! ¡Otros ispire! ¡Ay, diablo! ¡Ve, ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Uy, no! ¡Vale a la pena! ¿Puedo dejar estos para esta noche? Sí, mira. Salimos premiados. Por lo menos no encontramos fresa, pero sí bebida de mango. O sea, ya con eso hay que ser gratis. ¿Y otras? No, es de manzana. Es de manzana. La que hay acá es de manzana. Es de manzana. ¡Uuuu! De momento solamente hemos visto como cositas así, tipo ferias en Colombia. Así los stands con sus cosas, pero lo más de fresas es una bella exposición. Ya les mostramos más de cerca. Las pinturas hechas por los niños acá del colegio. Unas hermosas fresas, of course. Es lo más cercano a las fresas que hemos visto por ahora, porque hemos visto venta de miel, chidra. Ah, las tiras. No, estas no fueron ventas, eso fue gratis. Esto fue gratis. Venta de juguetes. Pero las fresas, por ahora no las hemos visto. Estábamos en la zona equivocada, ya llegamos a la fresa. Y hay todo un stand de fresas. En el fondo las venden. Vamos a ver a cómo son. En el gris, están a 3.7. Una cajita de cuatro. Dos kilos, ché. Vamos a ver, y vamos para allá. Acabamos de encontrar una promoción. Una caja vale 3.50, pero si lleva dos, vale siete. En cambio, si lleva tres, vale 10.50. Puta, qué ofertón. Vamos a coger patos. Patos uno, fresas cero. Sí, o sea, hemos visto como el stand ese que les mostramos de fresas, pero eso es como del maple. Entonces, o sea, el maple en contexto es algo así como en Colombia, el Oxxo. Entonces, o sea, si no hay compras en la fresa, no siente tampoco como estoy apoyando a los campesinos maldeces, porque, no, o sea, tengo un impulso cerca a mi casa, a menos de una cuadra, la puedo comprar allá, no voy a cargarla desde acá para que se me hagan. Bueno, ya vamos de vuelta para casita. La verdad, nos demoramos más en llegar aquí que lo que hicimos allá, porque no, o sea, sí es como una feria en Colombia, pero no sé, siento que falta más feeling, nos falta a nosotros conectar, no sé. Pues es que, pues sí, ahí habían como fresas y eso, pero... O sea, sí, no sé, yo esperaba como más cosas relacionadas con el festival de la fresa. Sí, no sé, yo esperaba como algo más en el campo, no sé, de pronto, no sé, me lo imaginaba distinto, no sé cómo decirlo. Sí, creo que teníamos muchas expectativas y como que no se cumplieron. Sí, entonces dijimos, vamos para la casa. Igual Daniel venía con dolor de cabeza y ahora le doy la espalda y me puso a cargar el bolso. Aca lluvia. Aca lluvia. Con el dron que no volamos tampoco, porque... Pues sí, hay como mucha gente y no hay como un espacio así como para uno sentarse y decir, bueno, vamos a sacar las cosas aquí. ¿Saben qué me gusta mucho de Colombia? Que hayan parques con sillas. Aquí está como siempre la iglesia y ya, no hay como sillas. Es la super iglesia gigante, pero no hay como un parquecito al frente. El andén. El andén no lo he comentado. Lo extraño. Oye. Daniela. No cerramos el video. ¿Ah? Ya antes sí. Vamos otra vez por el festival de la fresa. Ay, no. Vamos al Meipur a comprar fresas. Vamos. Mijita. Uy. ¿Qué tiene por decir? ¿Qué hora es? Las seis y cuarto. Las seis y cuarto. Palabras para este video. Estamos en el mundo y somos unos abuelos y por eso ya no producimos tantos videos. La verdad, espera de prender la luz. Llegamos muy cansados. Y yo estaba un poco malo. Estos días estaba como enfermo. Sí, sí. Estás otra vez como... Y... Uf, me dolía como un montón. Me dolía la cabeza. Me dolía todo. Yo quería llegar a la casa y llegué. Y lo que hice fue acostarme y dormir. Y yo obvio lo acompañé. Con mi tía. Así que, bueno. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver nuestro video. Tenemos que ir a la arepa ahorita a la casa de una amiga. Esa es la razón por la que nos despertamos. Tenemos que ir por unas arepas. Tenemos que ir a comer arepita con chocolate ahorita que nos invitaron. Pero, si no es por eso, No, nos levantamos, seguimos derecho y acabados. Pero, ¿sabes? Yo me siento como un soldado. De pronto eso fue lo que nos pasó. Pero bueno, en fin. Muchas gracias por vernos. Pero no, tú estabas enfermo desde el principio. Gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima misión, una próxima aventura. Un próximo festival que queramos buscar. Esperamos ser mejores en algo. Ser algo más cool. A ver, estuvo chévere. Pues al menos nos desilusionamos. Nos desilusionamos. O sea, pero tampoco estaba mal. Lo que pasa es que, o sea, esperábamos como que el festival de la fresa fuera algo más de fresas. Muchas. No sé. Si no, no estaba mal. Estaba chévere. Había música, había ambiente y toda la cosa. Solo que, pues sí, no sé. Teníamos la cabeza como otra cosa. Eso es suficiente. Nos quedamos más allá, vamos bailando agua y el sol y llegamos acá muertos. No sobrevivimos. Así que, pues bueno, no importa. Gracias por acompañarnos y por ver nuestros videos. Nosotros somos Daniel y Daniela R. Nosotros somos Daniela Ramos. 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 Gracias por ver el video